Número 4 Su nahual o regente es Tonatiuh, el sol. Su ave preciosa es la codorniz. Nombre náhuatl, nahui. Nombre maya, kan. Nombre kiché, kajib. Nombre totonaca, titi. Nombre zapoteca, tapa. Nombre mixteca, kumi. Nombre otomí, go. El 4 representa el potencial, la fecundación, el crecimiento y la realización. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña, pero puede actuar de forma inesperada, favoreciendo al negativo. Su consejo es estar atentos y prepararse para los cambios. El signo de agua es el noveno de la veintena. Su nahual o regente es Shiutecutli, el señor del fuego. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de agua representa nuestra reserva de energía y la capacidad para fluir y adaptarse. También lo precioso, la pureza, la higiene, la profundidad mental, la sinceridad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. En nuestra historia personal, el agua simboliza los sentimientos, emociones y pasiones y las enfermedades que padecemos. Los días en los que rige agua son buenos para sembrar, tanto una semilla física como un proyecto de trabajo o un amor. El que nace en agua es profundo como el mar, tiene una intensa vida espiritual y emotiva. Su punto fuerte es el manejo de las emociones, que le permite ejercer influencia sobre los demás. Su imaginación le lleva a descubrir nuevas vías. En el aspecto negativo, una salud frágil y la propensión a ganar y perder en forma alternativa, pueden frustrar a agua y llevarlo a la depresión, la ira o el desespero. Consejo Tolteca Cuida tu salud física y mental. Aprovecha los buenos momentos y no desesperes en los malos. A la hora de tomar decisiones, no retrocedas. Busca una motivación apropiada y entrégate a tu trabajo. No te dejes entrampar en relaciones que desgastan tu energía.